Bueno, son las 8.10 de la mañana, vamos a estar esperando la llegada de María Luisa Godoy, que es su último día allá en Santiago para dirigirse a Viña del Mar, al Festival de la Canción. Y cambiamos de tono, ya vemos en pantalla a Ale Radcliffe, a Rafa Venegas y a la espera de la Mari Godoy. Vamos con información de último minuto con Ale Radcliffe. Ale, buen día. Hola chicos, buenos días. Así es, información de último minuto, precaución a todos los automovilistas. Gracias, ustedes lo ven en las imágenes de Marco Pizarro, un accidente vehicular acá en la comuna de Nuñoa, exactamente, en Avenida Vicuña Maquena, al norte, altura del 1400, cruce hacia calle Victoria. Precaución a los automovilistas que vengan hacia el norte, que vayan hacia la comuna de Providencia, porque es un procedimiento que lleva bastante rato. Les cuento lo que pasó. Este vehículo menor tiene una colisión con el bus de pasajeros que ustedes están habiendo más atrás. Todavía no se esclarecen los hechos, pero al parecer uno de los dos vehículos, uno de los dos pasajeros, se pasa una luz roja provocando este accidente. El vehículo menor fue pérdida total y quedó incrustado acá en el poste, justamente en el cruce de peatones. El vehículo mayor, que es el bus del Transatiago, también sufrió, también está chocado, pero lo importante también es que los pasajeros de ambos vehículos se encuentran en buen estado. Y claro, acá se forma una confusión, porque entre los pasajeros que pudimos conversar con ellos, del bus de pasajeros, tanto como el conductor del vehículo menor, se echa la culpa a unos con otros de quien pasó la luz roja. Entonces, esa información la va a tener que recabar el juzgado de policía local y ellos determinar quién tuvo la culpa de este accidente. Pero sabe que esto es común que pase, Gino Yamila, porque les voy a mostrar. Justamente esta micro venía por el corredor de buses, ¿cierto? Que es donde están los paraderos en Vicuña Maquena. Tiene varias pistas, pero la que está justo al medio es donde pasa el bus de pasajeros. Y hay dos semáforos. Hay uno pequeño, que es el que está acá arriba, y ese pequeño es para los buses. Y hay otro, que es para los automovilistas. Justamente, donde es bien confuso, justamente donde llega la patrulla acá de carabineros, es donde los automóviles se paran, frenan para poder cruzar hacia calle Victoria, y es acá donde se topan con este bus del Transantiago. Vamos a conversar, me voy a cruzar por aquí, vamos a conversar para ver qué fue lo que sucedió con la pasajera. Quién iba de copiloto. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo se encuentran ustedes? Lo importante, lo primero. Pues mi esposa está leccionado. Ya. Llamaron a una ambulancia, ¿qué les dijo carabineros? ¿Vienen en camino? No, no nos han dicho nada, solamente dicen que se van a llevar el carro, que viene la grúa nada más. Pero de, o sea, ambulancia, nada. Ya, ¿y el auto fue perdida total? Sí. Cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? Al parecer, usted me comentaba hace un ratito atrás que el bus se pasó la luz. Se pasó la luz roja. Nosotros veníamos, el cruce de nosotros, y el bus, ¿ah? El bus venía así de frente y nos llegó al lado de la puerta de él y nos lanzó para acá. Y el bus está, o sea, prácticamente dicen que no, que tenemos pérdida porque mi esposo no tiene los papeles. Ya, perfecto. Claro, y es un hecho para ustedes que, o sea, obviamente, claramente un accidente es terrible para cualquier persona. Lo hubiesen matado o algo así, todo el mundo se lave las manos y nada ha pasado. ¿Viene la grúa en camino? ¿Espera que se lleve el auto móvil? Pues eso es lo que nos dicen, porque dicen que no, ellos no pueden hacer nada, sino solamente se llevan el carro, pues. Claro, y al parecer sí es una pérdida total porque se abrieron los airbags. Y ahí es cuando se produce la pérdida total del vehículo que, bueno, están devastados más allá por el accidente también, porque cuando conversábamos con los dueños de este vehículo, fueron años en juntar plata para comprar su vehículo. Entonces, tener este tipo de accidente, muchas gracias, amiga. Está muy sensible, así que nos vamos a alejar para que puedan estar ellos dos solos. Pero claramente están muy enfocados, Carabineros nos decían, están muy angustiados porque fueron años para juntar el dinero para comprar este vehículo. Y cuando lo logran, tienen este accidente vehicular. Pero lo primero es la precaución a todos los automovilistas que andan en la calle, especialmente por este sector de Vicuña Maquena. Altura 1.400 que este accidente, este procedimiento va a seguir y va a durar bastante. Falta que llegue la grúa. Estaba policía de la comuna de Santiago, Carabineros de la comuna de Santiago, pero recién llegó Carabineros de la comuna de Nuñoa, que es donde corresponde el accidente y donde se tiene que realizar el procedimiento. Entonces, falta, es un accidente que ya lleva una hora y yo creo que ya le quedan para 40 minutos más. Así que, precaución, lleno, ya mi Felipe.